¡Suscríbete al canal! 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 ¡No pueden cagar otro golpe! ¡Se va al cielo! ¡No se levantarás! ¡Una pareja llega tarde! ¡Puede que esto acabe pronto! ¡Es un auténtico choque de fuego! ¡Se está dividiendo! ¡Es ahora ya no es difícil! ¡Potencia el poder del patriarca! ¡Disférsate por los cielos! ¡Muere! ¡Un hermoso final con un ataque Big Bang! ¡Ronda dos! ¡A luchar! ¡Este puede ser un gran combate! ¡Maldición! ¡Revolución de estrellas! ¡Esto se pone difícil! ¡Culminante! ¡Eso fue demasiado! ¡Esto se pone difícil! ¡Muy bien! ¡Es un auténtico choque de fuego! ¡Desaparece! ¡Esto se pone difícil! ¡Maldición! ¡Eso fue demasiado! ¡Culminante! ¡Desaparece! ¡Parece que se dieron sin piedad! ¡Es un auténtico choque de fuego! ¡Gloria! ¡Qué fiereza! ¡Un auténtico ataque explosivo! ¡Esto se pone difícil! ¡Es su defensa llegando! ¡Extinción de estrellas! ¡Un lanzamiento elegante y poderoso! ¡Máscara de la muerte! ¡Muéstranos su fuerza! ¡Es un auténtico enemigo! ¡Esto se pone difícil! ¡Desaparece! ¡Es su defensa llegando! ¡Cuidado! ¡Eso es extremadamente peligroso! ¡Esto se pone difícil! ¡Eso es extremadamente peligroso! ¡Su defensa llegando! ¡Contempla el poder del Patriarca! ¡Esto se pone difícil! ¡Esto no es nada! ¡Eso es extremadamente peligroso! ¡Eso es extremadamente peligroso! ¡Eso es extremadamente peligroso! ¡Eso es extremadamente peligroso! ¡Locao! ¡Eso es extremadamente peligroso! ¡Eso es extremadamente peligroso! ¡Para ganar así, hace falta muchísimo poder! ¡Ganador! ¡Debería suplicarle perdón a Hades! ¡Nunca me rendiré! ¡Semifinales! ¡Segundo combate! ¡Es la hora de la final! Esto estaba escrito en las estrellas. Me alzaré con la victoria. ¡Ronda 1, a luchar! ¡Ya comienza el combate! ¡Aguja Escarlata! ¡Primero rollo para el síndrome de Águila! ¡Un peligroso sobreviviente de la última guerra! ¡Aguja Escarlata! ¡Aguja Escarlata! ¡Un peligroso sobreviviente de la última guerra! ¡Aguja Escarlata! ¡Su defensa llega tarde! ¡Aguja Escarlata! ¡Esto es muy poderoso! ¡Desaparece! ¡Desaparece! ¡Se va el trueno! ¡Se le va a matar! ¡Esto se pone difícil! ¡Es un estrés parado! ¡Cuidado! ¡Esto se pone difícil! ¡Es revolución de estrellas! ¡Es una ausencia de un rojo de los dos! ¡Antares! ¡Blanco de la aguja de Antares! ¡Blanco de la corpón! ¡Desaparece el poder del patriarca! ¡Diférsate por los cielos! ¡Muere! ¡Victoria merecida con un hermoso ataque Big Bang! ¡Ronda 2! ¡A luchar! ¡Este promete ser un gran gran margen! ¡Aguja Escarlata! ¡Antares! ¡Esto se pone difícil! ¡Cayó con la unión! ¡Nos vemos que la tensión! ¡Blanco de la unión! ¡Viva! ¡Esto se pone difícil! ¡La revolución de estrellas! ¡Impacta! ¡El Ryoy! ¡El anterior material! ¡Viva! ¡Viva! ¡Su defensa harga parte! ¡Cae sin defenderse! ¡No! ¡Ah! ¡Blanco de la unión! ¡La revolución de las heredas! ¡Eso es el anterior patina larga! ¡Ahí está! ¡Y en ese potente asistencia! ¡Ya está! ¡Alto de la aguja! ¡Los asistentes! ¡Mino de escorpión! ¡La muerte es tardada! ¡No es su defensa de los males! ¡Falló como una monja! ¡Portense al poder del patriarca! ¡Su defensa llega tarde! ¡Más de nada! ¡Es que estaría más poderoso! ¡Su defensa llega tarde! ¡Fácil! ¡Coco! ¡Para ganar así, hace falta muchísimo poder! ¡Ganador! ¡Vuelve al infierno! ¡No es suficiente! ¡Eres un caballero de los más grandes que he conocido! ¡Un caballero solo en nombre! ¡No es suficiente! ¡No es suficiente! ¡Como es un caballero!